Este programa llega a ustedes gracias a VR Insurance. Y ahora con ustedes, Tenay, la dueña de tu noche. Muy buenas noches, mis queridos amigos. ¿Cómo están todos ustedes? Este es uno de los programas que más disfruto porque revivo todos aquellos momentos agradables y divertidos que hemos pasado juntos. Como todos saben, la inteligencia artificial, las redes sociales y la forma en que algunos buscan pareja ha cambiado. Por eso, recordaremos un programa en Inglaterra en el que las personas se conocen de una forma muy particular. Yo no lo podía creer. Además, nos aventuramos en el misterioso mundo de las predicciones. Algunas preocupantes, pero con la intención de que nos ayuden a entender los procesos de la vida. Ya verán. Y no puedo dejar de recordar la celebración del 5 de mayo en que nuestro amigo del restaurante La Diosa nos presentaron los platillos más populares y sabrosos de México. Lo disfrutamos mucho. También en el segmento de finanzas, mi Andrés Barón, empresario internacional y experto en finanzas, nos habló de qué se debe hacer cuando una persona se va del país y no paga sus impuestos. Y para terminar, la visita de un cubano con melodía y sentido creativo. La verdad que fue un placer para mí que nos visitara en nuestra casa. Sé que ustedes también lo disfrutaron. Yo ya estoy lista para viajar en el tiempo. Y ustedes prepárense, porque la aventura comienza ya. Yo creo en ti. Mira mi programa, esta noche con ten ahí. Como les venía comentando, la forma en que se busca el amor en pareja ha cambiado mucho. Ya no es la mirada, la sonrisa y la primera cita. En Inglaterra hay un programa en que las personas conocen sus partes íntimas primero y después viene lo demás. Veamos de qué se trata. Esta noche con ten ahí. Para comentarios sobre esto, tenemos un grupo selecto de profesionales. Le damos la bienvenida a la sexóloga Antonia López. Bienvenida, mi amor. Gracias por estar acá con nosotros. Estrella de cine de adultos, Angie, mi amor. Señor, muchísimas gracias. Siempre te he seguido en redes. Gracias. Para mí es un honor tenerte aquí en persona y conocerte. Gracias. Y el sexólogo doctor José Antonio Tres Palacios. Hola, ¿qué tal? Bienvenido. Gracias por estar acá. Bien, había habido aquí. Nunca he estado en mejor compañía. Nunca he estado en mejor compañía, ni rodeado de tantas flores. Seguro. ¿Ya ven las flores? ¿Cuál es la finalidad de mostrar las partes íntimas de los participantes en Naked Attraction? Yo lo veo horrible porque que el hombre lo tenga grande no quiere decir que le va a funcionar. Porque eso de barco ande y no ande no es cierto, mujeres. Y aparte, una relación no es nada más que la parte íntima. Yo lo veo denigrante para la pareja. Y el motivo por lo que muchísimas parejas no duran y porque esas personas tienen que estar buscando pareja en la televisión. Es porque la gente tiene lo que son las relaciones totalmente twisted. La pareja no tiene nada que ver con el sexo. En el momento que usted pueda separar el sexo de la convivencia y de la pareja y del amor, en mi opinión, van a ser mucho más felices y van a durar muchos más años. Y lo dice una experta en el tema. ¿Te puedes enamorar de alguien solo de ver sus genitales? ¿Me preguntas a mí? Sí. Bueno, el enamoramiento es la primera fase y la química sexual se da en esa primera fase. Hay mucha gente que se queda enganchada con esos primeros encuentros sexuales. Solamente de mirar, bueno, a quien prefiere más grande, quien prefiere más chico, quien prefiere más gordo, quien prefiere más delgado. Pero a gusto los colores. Y yo creo que este programa lo que está generando, o sea, la intención y el objetivo, que es crear controversia, lo está consiguiendo. Porque aquí estamos hablando de eso, ¿no? Exactamente. Realmente la atracción sexual, y esta pregunta va para usted, doctor, ¿es diferente al enamoramiento? Por supuesto que sí. ¿O usted cree que una cosa lleva a la otra? No, por supuesto que sí. Respeto mucho la palabra enamoramiento y por muchas veces que lo digo siempre vale la pena recordar. Enamorarse es amar las coincidencias y amar es enamorarse de las diferencias. Lo primero que puede provocar este show televisivo es saber que una imagen en el desnudo siempre vende. Apuestan a una buena audiencia y uno lo que puede es despertar el deseo. Y el deseo se genera en el cerebro y ellos lo van edulcorando así y se puede empezar con una buena atracción que puede llegar a enamorarse, amarse, a un proyecto de vida en común, hijos y una familia excelente. Pero cosificar, yo creo que hasta tiene subestima de fetichismo este programa, porque creo que va por niveles, incremento, ¿no? Empieza los tobillos, los dedos, perdón, los dedos, el tobillo, después rodillas, genitales. Es decir, puede, partiendo una lanza por él, y creo que alguien lo tiene que hacer, se ha descrito que en los lugares donde desde 2016 se estaba efectuando este show y se ha logrado un empoderamiento de la audiencia. La audiencia ve que los cuerpos de ellos son muy parecidos, no es como otros realities. Inclusive el show no es de cuerpos perfectos, sino que tratan de mostrar la diferencia. Ahí es donde estoy tratando de partir una lanza por él y defendiendo este proyecto que tú ves que dices, ah, mira, tiene el tobillo como yo, tiene unos guanetes, hablándote coloquialmente, y cuando llega a la parte de los genitales, tamaños disímiles, formas disímiles, cada pen y cada buzba tiene un parecido increíblemente. Sí, claro, eso está muy bien, pero tendremos que ver a quién elige la persona que tiene enfrente, porque usted y yo sabemos como sexólogos que todos los cuerpos pueden producir placer y disfrute y están hechos para eso, y no importa las estéticas, pero ¿qué acabamos eligiendo? Eso yo creo que también hay que ver, porque ¿qué le estamos transmitiendo a nuestra audiencia? Si al final siempre se elige al cuerpo bonito, el cuerpo fit, porque de alguna manera es más atractivo para la persona que está enfrente, estamos también transmitiendo la idea de que si tú no tienes ese cuerpo no eres capaz de poder atraer una pareja, que creo que también está pasando esto. Y aquí vamos con esta pregunta que yo creo que va obviamente con mucho de lo que estamos hablando, ¿cómo se justifica la necesidad de conocer las partes íntimas de alguien antes de conocer su personalidad o valores? Obviamente por el modo el sexo siempre ha vendido, el sexo vende en champú, imagínate, nadie se lava la cabeza así, nadie se lava la cabeza así y todos al final los comerciales son así, entonces imagínate, el sexo vendo, el problema es que cómo se sabe si el sexo verdaderamente es lo que, si estamos basando una relación en el sexo nada más, mejor hacemos una película porno con las personas porque al final del día eso no es una relación. Pero fíjate, yo lo que quería en la intervención anterior era el empoderamiento que le da a la audiencia hasta ahí porque ve cuerpos como tú. Pero ¿qué empoderamiento? Déjame terminar la idea, empoderamiento porque hay otros realities como la Isla de las Tentaciones, la Isla del Amor que te sacan cuerpos hechos en cosméticos y en gimnasios y entonces la máquina no te da realidad. Verdaderamente porque la mitad de las mujeres se estén acostando con típicos que parecen sapos yo no he visto un viejo gordo que la tengo chiquita en ese show. de sexología que mira, degenitalizo la sexualidad, los genitares no son el error protagónico en esta película. Igualmente uno puede elegir un cuerpo también vestido. Yo no hablo de moralidad porque no es mi mensaje aquí, pero creo que de alguna manera sí que estamos utilizando la superficialidad. tú no eliges a una pareja a una persona simplemente por el cuerpo que tiene. Yo creo que yo estoy de acuerdo con la doctora porque inclusive contigo uno no elige una persona y te digo porque yo en mi momento fui una persona sobrepeso inclusive yo estando sobrepeso no miro una persona sobrepeso o sea, yo no voy a elegir como pareja una persona que con respeto a la audiencia que nos está mirando pese 400 o 500 libras. Yo lo tengo bien claro que no es la forma de elección que estamos trabajando en la vida que estamos proyectando además estamos tratando de descosificar la genitalidad en la sexualidad. La sexualidad va por otros caminos desde el cerebro la forma de proyectarse la traición física la traición sexual que se va. Pero ¿por qué hemos llegado al momento donde se necesita un show no solamente para buscar parejas sino también verlas en cuero? O sea, estamos también viendo la cuenta bajo el tipo el IQ el Discord que son las cosas que importan sin duda los genitales en la sexualidad adquieren una gran importancia en uno de los programas de Naked Attraction una de las participantes rechazó a uno de los candidatos por tenerla demasiado grande. ¿Qué importancia tiene el tamaño? Y vamos a lo que tú dijiste al principio o sea, el que la tenga grande no quiere decir que le funcione correctamente. eso está buenito para un tarrito una salidita para ese dolor de ovario todo el resto de tu vida no mi hermana la gente que la tiene grande tiene verdaderamente que tener mujeres que aguanten eso pero aparte si una mujer y díganme ustedes que son los doctores porque yo nada más soy la práctica díganme una mujer que necesite un miembro grande la del problema es ella la del problema es ella eso le estamos enseñando a la sociedad que un miembro grande es lo que es atractivo bueno no estoy tan de acuerdo señores vamos a tratar de normalizar la situación y para gustos como he dicho antes los colores hay mujeres que les gustan los penes grandes mujeres que les gustan pequeños también hay que decir a los que vean el programa que un pene que no está erecto puede cambiar mucho en erección hay penes que se ven chiquitos cuando están tranquilos pero cuando no lo están sí doctora pero no me ayuden no me ayuden los hombres tres centímetros no va a cambiar a doce más nunca ¿el programa solamente salen hombres desnudos o salen mujeres también? mujeres también ah entonces nos estamos olvidando de la vagina de la burba bueno la vagina no se ve la burba es decir nos estamos olvidando de esto yo llevo muchos años de profesión y siempre trato de deslindar al desnudo con la sexualidad el desnudo es parte de porque el desnudo la sociedad nos ha encaminado a verlo adherido al sexo es un programa también de inclusión donde las personas LGBT tienen participación en el programa entonces como que trata de atraer sí pero no es tanto inclusivo porque yo no vi nadie en silla rueda yo tengo una amiga que está en silla rueda que es la candela yo no vi nadie en silla rueda eso es una inclusión una vez más otro programa donde te meten una inclusión selectiva y no es verdaderamente inclusivo yo creo que tú estás en la parte demasiado crítica y que también tenemos que resaltar la parte positiva este programa da pie a que espacios como este se utilicen para poder hablar de sexualidad de que la sexualidad no solamente son genitales que uno no se enamora solamente del cuerpo que en el amor existe la atracción sexual pero también existe la filia y también existe el compromiso o sea creo que ese programa da pie a otros programas a seguir haciendo educación sexual y sobre todo aceptar que la sociedad va cambiando que ya no tenemos tanto tabú que hay personas que van a ver esos shows y otros que no no y reivindicar el desnudo hay que reivindicar el desnudo el desnudo perdóname es el acto más democrático que se puede efectuar y sin embargo todavía es criticado desgraciadamente desgraciadamente y realmente no nos ha quedado claro si el tamaño es importante o no que dijiste para mí no para mí el tamaño no es importante verdaderamente una vez más digo en mi experiencia y hablando con mis amigas tanto en la industria del cine para adultos como afuera la mujer que necesita que lo que se llama un size queen es que no se conoce porque nosotras sin penetración llegamos a un orgasmo nosotras sin penetración llegamos al placer entonces verdaderamente no interesa en mi opinión el tamaño al contrario cuando tú vas a poner las cosas en una balance una cosa muy grande por el resto de vida y no mi hermana en este programa en este programa falta algo muy importante que no lo hemos tocado que es el erotismo un cuerpo desnudo y cuando es público pierde mucho más erotismo pero por qué tenemos que estar en cuero y todo este erotismo la tipa sabe cocinar sabe criar niños o sea estamos el sexo no es la relación me encanta este segmento sobre todo viniendo de una persona como tú que como dices eres la práctica que diga que el tamaño no interesa no perdone pero la doctora y yo no estamos negados a la práctica tampoco pero dejémoslo ahí vamos a estar diciendo que sí cuando regresemos me gustaría que me contestaran la próxima pregunta nos tenemos que ir nos tenemos que ir nos tenemos que ir si pudiera pedir un deseo pediría salud para mí mi familia y mis seres queridos lo demás llega solo la familia es nuestro gran tesoro y por eso queremos acompañarte en cada paso del camino juntos velaremos por la protección de tu bien más valioso que cada uno de tus seres queridos sepa que siempre estaremos aquí brindándoles nuestro apoyo en todo momento nuestros agentes de seguros estarán comprometidos a ofrecer la tranquilidad y seguridad que merecen deja que mi familia proteja a la tuya de mi familia para la tuya Beating Children y así de fácil es decorar tu casa en Casa Design Furniture con cero de entrada podemos transformar tu hogar en un abrir y cerrar de ojos dale a tu hogar un nuevo look con nuestras decoraciones personalizadas y hechas a tu medida Casa Design Furniture su imaginación nuestro diseño en la vida enfrentamos desafíos difíciles momentos en los que tropezamos y parece imposible levantarlo pero siempre hay una solución y no tienes que enfrentarlo tú solo en nuestro servicio de asesoría financiera encontrarás un equipo comprometido que te ayudará a superar cada obstáculo desde la planificación de tu presupuesto hasta la restauración de crédito y la gestión de inversiones juntos trabajaremos para asegurar que tu futuro y el de los tuyos tengan la salud financiera que merecen deja que mi familia proteja a tu familia de mi familia para la tuya Hola familia estoy super feliz porque me encuentro en las oficinas de Viar Insurance con mi querida amiga colega Tenay Rodríguez que voy a comenzar oficialmente hoy a reparar mi crédito y estoy en muy buenas manos Vamos a hacer un análisis financiero para ver donde es que estamos fallando y comenzar con una estrategia para optimizar ese puntaje de crédito ¿A qué número pueden llamar? Pueden llamar al 305-303-64 Ese no es el número de la oficina es mi celular pero los quiero atender personalmente Viar Insurance agencia de seguro número uno Llegó el momento que estabas esperando Si has cumplido 65 años o estás por cumplirlos es hora de buscar una cobertura médica o cambiar la que ya tienes por la que más se ajuste a tu necesidad Si no tiene cobertura médica o experimentó algún cambio en su vida puede obtener protección de salud a bajo costo En Viar Insurance tenemos una variedad de seguros que se ajustan a su presupuesto No dejes nada al azar Aprovecha esta oportunidad Viar Insurance Llama al 786-542-5787 Somos las mejores en Florida Viar Insurance De mi familia para la tuya Tu seguridad es nuestra prioridad Tu seguridad es nuestra prioridad Viar Insurance Mira mi programa Esta noche con TNA Las personas y el mundo en general tienen una obsesión por conocer el futuro y como algunos antepasados fueron capaces de predecir acontecimientos que están sucediendo hoy incluso con miles de años de anticipación Nos visitaron expertos en el tema Veamos director Esta noche con TNA Para adentrarnos en el misterioso mundo de las predicciones me acompañan esta noche Bis la Medium Mi amor Lili Rentería Carla Moribe y Eduardo Novoa Bienvenidos Y antes de adentrarnos realmente al mundo de las predicciones yo quiero hacer la pregunta que yo creo que sería la más importante del segmento ¿Cuándo es que yo me voy a ser millonaria? Quiero mes día y año pero ya estoy jugando Nostradamus nos ha dicho que las predicciones o nos ha predecido que hay muchas cosas que están pasando que son reales entonces esto para mí es un tema nuevo y yo quisiera aquí salirme un poco del guión y que conversemos como en familia ¿Qué realmente es una predicción? ¿Cuándo es que viene? ¿Si es que se sueña? ¿Cómo es que funciona este misterioso mundo? Bueno para todos es diferente yo pienso que la astrología por ejemplo que era lo que usaba generalmente Nostradamus porque utilizaba muchas más cosas es un sistema de posibilidades y probabilidades no quiere decir que eso sea una móvira como decían los griegos que es una estaca que está clavada en el cielo sino que pueden ser incluso modificables hay cosas que cuando son proféticas para fechas determinadas es porque hay una conjunción muy importante de planetas una cuadratura muy importante que puede pasar pero a veces va a un signo flexible y puede o no pasar y con Michel de Nostradamus ha pasado igual que con la Biblia con José Martí o sea que lo han utilizado a veces lo han cañoneado como decimos nosotros pero que no siempre se ha cumplido exactamente o sea como la gente piensa y es porque Michel de Nostradamus tenía una cosa muy interesante él no jugaba solo con la astrología esta judiciaria que conocemos sino jugaba con otro tipo de astrología con cábalas con muchas cosas y velaba acuérdate que estábamos en la edad media y que lo podían haber encinerado y tenía que jugar con todos estos patrones ocultos para poder hacer sus profecías pero las profecías bueno a ella le vienen por una vida diferente eso quería preguntar cada uno de ustedes tiene un método diferente para este tipo de profecía o de predicciones ¿cuál es el método de Bisla Medium? bueno claro eso era lo que iba a comentar ellos son astrólogos yo soy Medium yo soy aquel canal que me comunico con los que ya no están y me traen esos mensajes los que ya no están ¿quiénes son? nuestros espíritus que nos acompañan pueden ser amigos pueden ser familiares y yo te voy a decir algo antes que empecemos ya en esta sesión hermosa tu abuela es tu cordón espiritual más grande que tú tienes no sientas miedo no sientas pena de que ella no está al lado tuyo porque ella sí está al lado tuyo pero también tienes a alguien muy importante a tu lado Cuca así que disfruta mucho que te viene mucho éxito y esta es la manera que te demuestro como los Medium vemos yo no te veo a ti yo veo yo te quería preguntar la mayoría de nuestros televidentes son cubanos esto tiene algo que ver con algún tipo de creencia otra vez discúlpeme mi ignorancia en este tema algún tipo de creencia algún tipo de brujería algún tipo de burro algún tipo de pero si tiene todo que ver con la espiritualidad los Medium es una rama del espiritismo pero no llegamos tú te llamas Medium aquí pero en Cuba ¿qué serías tú? Medium igual ¿igual? sí porque yo en Cuba en la religión yoruba hay muchas personas que pasan muertos significa que el muerto se apodera de ella pero entonces eso es lo que yo conozco como que tienes media unidad o tampoco no los Medium somos una rama específica de lo que es el espiritismo pero no somos espiritistas Dios mío usted no se puede separar de ese televisor porque este tema está candente nosotros los Medium vemos a los espíritus como estamos nosotros sentados caminando andando hablando lo vemos de esa forma ¿cuál ha sido la predicción más impactante y precisa que han presenciado? yo soy experta bueno a todos un saludo a todos un honor estar aquí con Tanei yo soy experta en análisis políticos de Venezuela y he podido hacer predicciones muy precisas con fechas y es algo que yo pienso que es un misterio porque tú puedes ver una semilla de mango y puedes decir voy a predecir esto va a ser un árbol de mango esto va a dar sombra en algún lugar pero tienen que haber condiciones específicas para que eso suceda un terreno fértil donde le llegue agua donde llegue luz de sol entonces los astrólogos cuando hacemos estos análisis vemos si están todas las condiciones precisas para que una predicción se cumpla y de eso se trata de hacer como un análisis y los planetas nos ayudan a guiarnos para confirmar que algo va a suceder yo considero en mi caso específico porque cada médico tiene su librito igual cada astrólogo a mí me gustan las proyecciones yo considero que frente a ese mandala que es una carta astral sea de un país de una persona de una situación por ejemplo de un proyecto este proyecto debe tener su propia carta pues analizando como un GPS analizando profundamente cuáles son las tendencias y las probabilidades entonces puede ocurrir esto o aquello y ahí entra tu selección exacto pero fíjate en este caso es proyección sinónimo a predicción porque obviamente yo tengo la proyección de para donde esto va pero yo no soy ni astróloga ni soy medium yo me proyecto en lo que yo quisiera que sucediera a corto, mediano y largo plazo y en base a eso trabajo pero para mí no es lo mismo una proyección que una predicción yo a ver mira aquí yo tengo este libro que bueno después se lo voy a presentar que lo titulo diálogo celeste que es un manual de astrología porque le pongo diálogo celeste y te decía fuera de cámara jugando que el que quiera celeste que le cueste así que ya saben que el libro está disponible cómprenlo por favor en Amazon y que ocurre que yo le pongo diálogo celeste como titulo precisamente por esto porque establecer un diálogo entre el baclo y el micromundo o sea no todo tiene que ser como decía al principio como una moira sino hay cosas que pueden ser modificables y eso entra en el diálogo de relación que yo puedo hacer de hecho las profecías son algo que esto es técnicamente donde van los planetas como está si está exaltado si hace una cualatura eso es técnico pero si el astrólogo no tiene un don parecido al de la medium estudia astrología por gusto o sea que puede venir por muchos canales señores estamos en pleno año de elecciones y me gustaría saber el pronóstico de cada uno de ustedes cual de los dos partidos se gana la Casa Blanca y por qué bueno yo yo lo único que ahora me dicen que no tiene nada que ver la astrología y las predicciones con política si, si, si y podemos ver más allá quien se gana en la Casa Blanca y podemos ver más allá y sobre todo por el número somos un número en la tierra yo amo la numerología tú tienes que jugar con el número tuyo de vida para poder abrir un negocio para poder ser exitosa en tu vida personal y profesional eres un número yo digo que bueno yo voy a ser la última en decir pero yo sé yo traje el tarot porque a veces yo le hice la carta astral a los dos candidatos fuertes y tengo mi propia interpretación de la carta astral porque por ejemplo Biden es escorpio es intenso es carismático él tiene un liderazgo que se basa en una influencia auténtica en las personas que lo rodean y consigue apoyo de esa manera pero Donald Trump que tiene una influencia importante de Géminis que tiene Júpiter en el ascendente es el tipo de persona que los votantes confían en que al que a buen árbol se arrima verdad es corporativo y si yo me junto con este señor a lo mejor llego a ser millonaria él inspira eso la confianza de ser alguien que te va te conviene te conviene entonces astrológicamente eso es lo más la interpretación ¿qué te dicen a ti? ¿qué te dice a ti lo tuyo? ¿qué te dice? es que si mira sabes que hay una depende de donde Donald Trump pase su cumpleaños porque yo tengo hasta noviembre tenemos lo de Biden en la revolución solar ustedes entre colegas ustedes saben lo que estoy hablando es muy técnico a lo mejor para el público de lo que se trata depende de donde pase el cumpleaños porque si Donald Trump se va para Inglaterra va a tener una muy buena configuración pero como he visto dos personajes como venezolanas aguántame eso ahí esto está muy interesante nos vamos a nuestra pausa y regresamos usted no se puede despegar de esa pantalla muchísimas gracias continuamos si pudiera pedir un deseo pediría salud para mí mi familia y mis seres queridos lo demás llega solo la familia es nuestro gran tesoro y por eso queremos acompañarte en cada paso del camino juntos velaremos por la protección de tu bien más valioso que cada uno de tus seres queridos sepa que siempre estaremos aquí brindándoles nuestro apoyo en todo momento nuestros agentes de seguros estarán comprometidos a ofrecer la tranquilidad y seguridad que merecen deja que mi familia proteja a la tuya de mi familia para la tuya y así de fácil es decorar tu casa en Casa Design Furniture con cero de entrada podemos transformar tu hogar en un abrir y cerrar de ojos dale a tu hogar un nuevo look con nuestras decoraciones personalizadas y hechas a tu medida Casa Design Furniture su imaginación nuestro diseño en la vida enfrentamos desafíos difíciles momentos en los que tropezamos y parece imposible levantarnos pero siempre hay una solución y no tienes que enfrentarlo tú solo en nuestro servicio de asesoría financiera encontrarás un equipo comprometido que te ayudará a superar cada obstáculo desde la planificación de tu presupuesto hasta la restauración de crédito y la gestión de inversiones juntos trabajaremos para asegurar que tu futuro y el de los tuyos tengan la salud financiera que merecen deja que mi familia proteja a tu familia de mi familia para la tuya Hola familia estoy super feliz porque me encuentro en las oficinas de Viar Insurance con mi querida amiga colega Tenay Rodríguez que voy a comenzar oficialmente hoy a reparar mi crédito y estoy en muy buena forma vamos a hacer un análisis financiero para ver dónde es que estamos fallando y comenzar con una estrategia para optimizar ese puntaje de crédito ¿A qué número pueden llamar? Pueden llamar al 305-303-6491 ese no es el número de la oficina es mi celular pero lo quiero atender personalmente Viar Insurance agencia de seguro número uno llegó el momento que estabas esperando si has cumplido 65 años o estás por cumplirlos es hora de buscar una cobertura médica o cambiar la que ya tienes por la que más se ajuste a tu necesidad si no tiene cobertura médica o experimentó algún cambio en su vida puede obtener protección de salud a bajo costo En Viar Insurance tenemos una variedad de seguros que se ajustan a su presupuesto no dejes nada al azar aprovecha esta oportunidad Viar Insurance que me ya seguimos trabajando para la comunidad llama al 786-542-5787 somos los mejores inforidades Viar Insurance de mi familia para la tuya tu seguridad es nuestra prioridad tu seguridad es nuestra prioridad Viar Insurance El 5 de mayo es una de las celebraciones que más disfruto al igual que casi todos los latinos en nuestro país por eso nuestros amigos de la diosa restaurante y el chef Jekyll nos trajeron estos deliciosos platillos disfrútenlos Y como buenos latinos que somos hoy nos unimos a las celebraciones del 5 de mayo y le damos la bienvenida al chef Jekyll mi amigo gracias mi amor por estar acá que nos trae con sus amigos el restaurante mexicano La Diosa Jordi Ordaz gracias por estar acá Rafael Hernández y el chef Rafael Álvarez bienvenidos chicos ¿cómo están? Buenas tardes Johanny Yo feliz Johanny Yo feliz de verlos no solo porque los aprecio mucho y no es la primera vez que los veo ya nos conocemos pero por esta mesa tan variada que nos han traído a mí siempre que haya comida e hidratación yo estoy contenta así que ahora más contenta todavía ¿cómo estamos? Bueno estamos súper felices de celebrar este 5 de mayo esta noche con Tenay que de aquí sí o sí tenemos que ir a probar todo lo nuevo que tienen en la taquería de La Diosa estamos todos invitados y ustedes también ustedes tienen dos localidades una en Miami Lakes y otra en la calle 8 y otra en la calle 8 si usted nos está mirando y quiere realmente probar el mejor sabor mexicano tiene que visitar La Diosa Restaurant tienen una localidad en Miami Lakes y una localidad en la calle 8 cuéntenme ustedes cómo surgió porque yo sé que ustedes no son mexicanos ustedes son somos cubanos son cubanos entonces cubanos haciendo pues recetas mexicanas cuéntenme cómo surgió esta idea cómo surgió este proyecto todo pasó durante el COVID nosotros estábamos se había estaba en lockdown se había parado todo y nosotros teníamos una teníamos una previa experiencia en comida mexicana porque habíamos trabajado como manager como bartender como chef en restaurantes mexicanos entonces aparte hemos viajado mucho a México también a Guadalajara a varias regiones a conocer más de la cultura mexicana y decidimos abrir algo pequeñito en la calle 8 ya que habían tantos locales cerrando decidimos abrir algo pequeño y tratar de cuando se abrió un poco la economía tratar de reactivar ayudar eso es valor y es atrever eso en plena pandemia cuando estaba todo el mundo cerrado y nadie apostaba claro nadie apostaba entonces ahí era el momento la oportunidad para tener una renta económica poder tener un local más asequible entonces mi hija estaba acabada de nacer eso fue un challenge fue aposté a ganador porque no tenía de otra opción ya ustedes ven que en tiempo de crisis siempre hay oportunidad de negocio aquí estamos aprendiendo de los sabores mexicanos pero aprendiendo de oportunidades y de negocios cuéntame Rafael bueno ha sido una experiencia única ya llevamos tres años este 28 de abril lo cumplimos y nada ha sido un reto bien grande y muchas personas nos preguntan pero por qué cubano haciendo comida mexicana yo a mucha gente le digo que es el corazón porque llevamos México en el corazón y lo llevamos con nosotros y como dijo él antes teníamos una previa experiencia ya con la comida mexicana y ahí estamos bueno para mí es uno de los restaurantes que yo lo súper recomiendo como siempre digo y esa frase que es tan tuya que yo me la he cogido para mí también siempre que grabamos pues terminamos con la frase yo te lo súper recomiendo yo conocí este restaurante por ti tú y yo somos muy buenos amigos gracias a Dios que tengo amigos como tú que pueden recomendar lugares así y realmente la diversidad de recetas y la diversidad de bebidas de bebidas pero además el sabor el sabor es que todo es fresco es lo que más me gusta es que la comida además de los ingredientes que lo sientes cuando lo pruebas es totalmente fresco la presentación la comida mexicana de por sí es muy sencillo lo que es la presentación y ellos lo hacen de una manera que de verdad te da ganas de comer no solamente por el sabor sino por la presentación y aquí quiero darle la palabra a nuestro chef que lo tenemos acá bueno sí buenas tardes familia ¿cómo estás? soy el chef de la diosa y pues los traes uno de los platos más famosos y favoritos de nuestro restaurante tenemos la fiesta mexicana tenemos burritos burritos ahogados tenemos la glotona sopecitos todo para como apapicar tomarte una margarita y probar tacos más que todo ¿no? tenemos una variedad de puercos de carne pescado birria que es uno de los más famosos que tenemos aquí y pues Dios se celebra chévere de verdad música mariachi ¿por qué no ir? lo tiene todo la diosa y si quieres probar una comida de verdad auténtica con sabores propios de la comida mexicana este es el lugar perfecto familia pero además con dos localidades que son muy convenientes la de Miami Lakes la hemos visitado hace poco celebramos un cumpleaños allá tres añitos con mariachis y ahora viene también el aniversario sí, acaban de cumplir los tres años ahora en la calle 8 ¿verdad? sí, sí cuéntanos cómo ha sido esa experiencia porque además de haberse arriesgado en ese proyecto de negocio en plena pandemia que sabemos que es una oportunidad increíble y un riesgo que tomaron ustedes increíble ¿cómo han sido esos tres años? bueno, ha sido como un challenge ha sido una experiencia ¿por qué? porque tienes que ya olvidarte de ser empleado a pensar como dueño entonces tienes que tratar de de tener a tu gente no mirarlo como empleado sino mirarlo como familia porque sin 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 tu equipo tú no llegas a ningún punto tú puedes ser el mejor chef el mejor vatente lo que sea pero tú necesitas un buen equipo desde el camarero desde el cocinero todo el mundo para que las personas cuando entren al restaurante sientan una buena vibra ¿ves? no, y lo que más me gusta es que tienen consistencia claro lo que me decía también el chef tras cámara porque vas hoy y vas mañana y vas pasado y siempre vas a encontrar la misma sabora esa es la magia nosotros entramos a la cocina probamos los corteles estamos todo el tiempo dando entrenamiento a las personas todos los productos que usamos es fresco tú no vas a ver nada nada comprado prehecho no, y te dan cuenta en el sabor todo se elabora desde las tortillas son de maíz 100% esas tortillas que dan al principio son los chips oh my god son hechas a mano hay muchos lugares que para abaratar un poco de costo ya compran prehecho pero la calidad es diferente totalmente bueno desafortunadamente tenemos que irnos gracias por haber compartido con nosotros este momento gracias por la invitación y usted si nos está mirando tiene que ir a una de las dos localidades ya lo hemos repetido calle 8 o Miami Lakes y por supuesto lo pueden buscar en Instagram lo pueden encontrar en Facebook pueden buscar en Google la diosa restaurant si quiere probar una comida mexicana como si estuviera en México no se puede perder restaurante la diosa gracias muchachos por estar acá ha sido un placer compartir con ustedes y Jekyll por supuesto gracias vamos a terminar la noche vamos a la calle 8 a Miami Lake yo creo que vamos a los dos primero salimos uno y después vamos para el otro van a estar hasta las 3 de la mañana si pudiera pedir un deseo pediría salud para mí mi familia y mis seres queridos lo demás llega solo la familia es nuestro gran tesoro y por eso queremos acompañarte en cada paso del camino juntos velaremos por la protección de tu bien más valioso que cada uno de tus seres queridos sepa que siempre estaremos aquí brindándoles nuestro apoyo en todo momento nuestros agentes de seguros estarán comprometidos a ofrecer la tranquilidad y seguridad que merecen deja que mi familia proteja a la tuya de mi familia para la tuya y así de fácil es decorar tu casa en Casa Design Furniture con cero de entrada podemos transformar tu hogar en un abrir y cerrar de ojos dale a tu hogar un nuevo look con nuestras decoraciones personalizadas y hechas a tu medida Casa Design Furniture su imaginación nuestro diseño en la vida enfrentamos desafíos difíciles momentos en los que tropezamos y parece imposible levantar pero siempre hay una solución y no tienes que enfrentarlo tú solo en nuestro servicio de asesoría financiera encontrarás un equipo comprometido que te ayudará a superar cada obstáculo desde la planificación de tu presupuesto hasta la restauración de crédito y la gestión de inversiones juntos trabajaremos para asegurar que tu futuro y el de los tuyos tengan la salud financiera que merecen deja que mi familia proteja a tu familia de mi familia para la tuya Hola familia estoy super feliz porque me encuentro en las oficinas de Viar Insurance con mi querida amiga colega Tenay Rodríguez que voy a comenzar oficialmente hoy a reparar mi crédito y estoy en muy buena forma Vamos a hacer un análisis financiero para ver donde es que estamos fallando y comenzar con una estrategia para optimizar ese puntaje de crédito ¿A qué número pueden llamar? Pueden llamar al 305-303-6491 Ese no es el número de la oficina es mi celular pero los quiero atender personalmente Viar Insurance Agencia de Seguro Llegó el momento que estabas esperando Si has cumplido 65 años o estás por cumplirlos es hora de buscar una cobertura médica o cambiar la que ya tienes por la que más se ajuste a tu necesidad Si no tiene cobertura médica o experimentó algún cambio en su vida puede obtener protección de salud a bajo costo En Viar Insurance tenemos una variedad de seguros que se ajustan a su presupuesto No dejes nada al azar Aprovecha esta oportunidad Viar Insurance VMA Seguimos trabajando para la comunidad Llama al 786-542-5787 Somos los mejores en Florida Viar Insurance De mi familia Para la tuya Tu seguridad Es nuestra prioridad Tu seguridad Es nuestra prioridad Viar Insurance Mira mi programa Esta noche con Tena y Nuestro segmento de finanzas nos enseña planificación financiera Cómo hacer que nuestro dinero rinda más Y en esta ocasión recordamos lo que una persona debe hacer si se muda del país y olvidó hacer sus impuestos Veamos Declarar los impuestos todos los años es parte fundamental de las obligaciones legales de todo ciudadano Pero qué pasa cuando olvidas esta obligación y te vas a otro país Para contestarnos esta y otras preguntas me acompaña como siempre Andrés Barón Empresario internacional y experto en finanzas Qué lindo verte mi amor acá una semana más Igual, igual Cuéntame de esas personas que viven en los Estados Unidos que tienen como obligación declarar impuestos y se van a otro país y dejan de declarar y contribuir Correcto Entonces primero que todo es definir qué es un residente de los Estados Unidos bajo la ley fiscal Es si alguien vive acá más de seis meses y también si tienes lo que se llama el green card o si eres ciudadano A mí me gusta decirle a eso las esposas fiscales porque si tú eres un residente americano o ciudadano americano no importa si haces dinero en Antártica te toca declarar una declaración de impuestos y con eso viene penalidades si no lo haces intereses etcétera Entonces primero es definir qué es un residente y si alguien vive aquí más de seis meses o un año Y hablando de eso mismo ¿Cuánto tiempo puede estar una persona sin hacer esos taxes? Bueno, ni un año legalmente cada año te toca hacer los impuestos Los estatus de limitaciones ahora se expandieron a seis años y si hay algo de fraude los expanden a diez años entonces en sí el IRS no tiene ningún apuro para darte sanciones o penalidades o etcétera ¿Cómo se puede pedir una extensión en el caso que la persona no haya declarado sus impuestos? Que ya haya pasado el tiempo digamos que ya pasó marzo 15 que ya pasó abril 15 la persona no ha cumplido con su obligación ¿Cómo esa persona pide una extensión? No existe entonces ya después de que se pase la fecha límite comienza básicamente penalidades y sanciones y la única forma de pelear eso es si es la primera vez que has llenado la forma etcétera y básicamente el IRS considera perdonarte esa penalidad ¿Qué tipo de multa recibe una persona que no ha declarado impuesto por años? Eso depende es 5% del impuesto que se le debe al IRS hasta 45% depende en quién es la persona el IRS es básicamente es el mismo juego para todo el mundo yo sé que tú dijiste algo de Puff Daddy básicamente ellos usan el IRS para ellos no les importa quién eres si eres famoso o no antes si eres famoso corres más el riesgo de que vengan por ti y te he escuchado decir anteriormente que esas penalidades también acumulan intereses correcto sí entonces de 5% a 45% depende en el monto si es corporación o no etcétera y también depende mucho quién es la persona o sea pues ya usted sabe lo más recomendable es declarar sus impuestos todos los años para evitar multas e incluso cárcel sí claro cárcel ya es una palabra evadir impuestos es por ejemplo si haces 4 millones de dólares y solo declaras 4 mil estás evadiendo impuestos entonces te toca planificar fiscalmente para que evasión de impuestos te da cárcel inmediatamente ya saben le quedan pocos días para cumplir con sus compromisos fiscales no deje pasar el tiempo usted haga su cita con nosotros en VR Insurance el lugar ideal donde usted se va con el mayor reembolso ese mismo día con un anticipo de hasta 7 mil dólares en efectivo además por cada persona que llegue de su parte o que recomiende le damos 45 dólares contamos con un equipo de contadores especializados y le garantizamos una correcta preparación de sus impuestos tanto personales como corporativos llámenos al 305-390-8806 VR Insurance es la solución perfecta y de confianza a la hora de rendir sus cuentas en esta temporada de impuestos 20-24 305-390-8806 gracias Andrés te espero aquí la próxima semana con usted todo está resuelto preguntas inquietudes todo lo que usted quiera saber sobre impuestos experto en finanzas Andrés Barón gracias si pudiera pedir un deseo pediría salud para mí mi familia y mis seres queridos lo demás llega solo la familia es nuestro gran tesoro y por eso queremos acompañarte en cada paso del camino juntos velaremos por la protección de tu bien más valioso que cada uno de tus seres queridos sepa que siempre estaremos aquí brindándoles nuestro apoyo en todo momento nuestros agentes de seguros estarán comprometidos a ofrecer la tranquilidad y seguridad que merecen deja que mi familia proteja a la tuya de mi familia para la tuya y así de fácil es decorar tu casa en Casa Design Furniture con cero de entrada podemos transformar tu hogar en un abrir y cerrar de ojos dale a tu hogar un nuevo look con nuestras decoraciones personalizadas y hechas a tu medida Casa Design Furniture su imaginación nuestro diseño en la vida enfrentamos desafíos difíciles momentos en los que tropezamos y parece imposible levantarlo pero siempre hay una solución y no tienes que enfrentarlo tú solo en nuestro servicio de asesoría financiera encontrarás un equipo comprometido que te ayudará a superar cada obstáculo desde la planificación de tu presupuesto hasta la restauración de crédito y la gestión de inversiones juntos trabajaremos para asegurar que tu futuro y el de los tuyos tengan la salud financiera que merecen Deja que mi familia proteja a tu familia de mi familia para la tuya Viar Insurance Hola familia estoy super feliz porque me encuentro en las oficinas de Viar Insurance con mi querida amiga colega Tenay Rodríguez que voy a comenzar oficialmente hoy a reparar mi crédito y estoy en muy buena forma Vamos a hacer un análisis financiero para ver donde es que estamos fallando y comenzar con una estrategia para optimizar ese puntaje de crédito ¿A qué número pueden llamar? Pueden llamar al 305-303-6491 Ese no es el número de la oficina es mi celular pero los quiero atender personalmente Viar Insurance Agencia de Seguro Número 1 Llegó el momento que estabas esperando Si has cumplido 65 años o estás por cumplirlos es hora de buscar una cobertura médica o cambiar la que ya tienes por la que más se ajuste a tu necesidad Si no tiene cobertura médica o experimentó algún cambio en su vida puede obtener protección de salud a bajo costo En Viar Insurance tenemos una variedad de seguros que se ajustan a su presupuesto No dejes nada al azar Aprovecha esta oportunidad Viar Insurance Llama al 786-542-5787 Somos los mejores en Florida De mi familia para la suya Tu seguridad es nuestra prioridad Tu seguridad es nuestra prioridad Viar Insurance Mira mi programa Esta noche con ten ahí Yo no puedo Rápido y de calidad con soluciones efectivas para todos nuestros clientes Así que si buscas las mejores soluciones tributarias No busques más en Viar Insurance Somos los mejores De mi familia Para la suya Con Casa Design Furniture podrás transformar tu hogar en un paraíso de estilo y confort Increíbles ahorros Ofertas exclusivas y financiamiento con o sin crédito Casa Design Furniture Su imaginación Nuestro diseño Esto es lo que hay Todo lo que hay Mira mi programa Esta noche con ten ahí Tal vez el mundo está yendo para otro lado Yo sé que es fuerte que te sientes cansado No pierdas la fe que siempre habrá una esperanza No te brindas No pierdas la confianza No ni una lágrima se vuelve un sonrisa Cuando una rosa crece entre las cenizas Y la inocencia se quedó al otro lado Quizás un día si un pasado olvidado Yo siento Mi próximo invitado ha conquistado con sus letras a millones de personas Sus canciones figuran en las listas de los grandes éxitos Sus composiciones profundas y melodiosas se quedan grabadas en los corazones de sus fanáticos Me da mucho gusto presentar al compositor y cantante de Semer Bueno Bienvenido Muchas gracias Para mí es un honor tenerte acá La primera vez que te vi en persona fue en el año 2018 en el aeropuerto de Fort Laudio Yo sé que tú no te acuerdas pero nosotros sí Estaban los niños pequeños y muy amablemente nos cediste una foto Ahí están las fotos Ahí están las fotos Ahí está de Semer Bueno, eso fue en marzo 4 del 2018 Qué bueno Así es Así es De Semer, ¿con cuántos artistas has hecho colaboraciones? Bueno, he colaborado como compositor más, creo o bueno, en realidad no sé porque he colaborado con grandes artistas componiendo canciones pero he tenido la gran suerte de poder colaborar en canciones que le han dado la vuelta al mundo como compositor y como artista que es el caso de Bailando y también que tiene casi ya 4 billones de visualizaciones y Súbeme la radio que tiene un billón punto 5 de visualizaciones Luego he podido tener la suerte de componer muchas canciones que también se han escuchado muchísimo Canciones que han llegado a hacer tatuajes de personas que las tenemos en gorras en ropa las tenemos diría yo que tatuadas en el corazón como es Patria y Vida Es verdad ¿Qué representó para Desemer Bueno Patria y Vida? Representó muchas cosas muchas emociones representó no solo una colaboración donde entré casi a última hora el último pero tuve la oportunidad de poder aportar algo bien importante como fue el título de la canción que le ha dado Una canción que cantamos desde los niños cubanos hasta los más ancianos y yo creo que no tan solo los cubanos sino es una canción es un himno que nos representa en todo el mundo y nos seguirá representando yo creo que eso es una canción que cada vez que suceda algo que marque lo que nos ha tocado vivir a nosotros los cubanos se vuelve a activar ¿no? se activa nuestra memoria se activa como tú sabes el significado de Patria y Vida se activa constantemente cada vez que algo sucede en nuestra Cuba de hoy en día que es como por así decirlo está huyendo constantemente ¿no? esa así es en qué proyecto estás trabajando qué metas tienes tanto en lo personal como en lo profesional hago muchísimas cosas bueno ahora pronto hace tres meses Enrique lanzó una canción que se llama Así es la vida junto a María Becerra que es una cantante argentina impresionante es muy joven y estuvimos número uno en los 40 principales de España estuvimos por ocho semanas número uno en las listas de Billboard aquí en los Estados Unidos para el mundo latino a nivel mundial Enrique Iglesias que me imagino que gozas de su amistad en lo personal una gran amistad que ha caracterizado la relación nuestra desde hace mucho tiempo desde el año 2005 que empezamos a hacer canciones y nos conocimos y bueno hemos tenido yo tengo doce números unos en Billboard y algunos otros números y es que Enrique Iglesias es un ícono en el mundo pero de Semer Bueno lo caracteriza la composición de excelencia o sea todos sabemos quien es de Semer Bueno y sabemos el calibre y la calidad de tus composiciones así que por supuesto que cualquiera quisiera trabajar contigo y yo sigo yo no paro tengo muchas ilusiones no solamente en canciones estamos trabajando hace unos poquitos días estuvimos trabajando con los Miami Hits y pronto hablando de eso donde te podemos ver pronto donde podemos disfrutar de De Semer bueno que viene para De Semer bueno estás escribiendo algo está saliendo algo bueno están saliendo cinco canciones en el próximo disco de Enrique que viene ahora creo que es el 26 de marzo va a salir el disco ya han salido varios de los sencillos ahora viene el día 10 de marzo que viene la noche latina de los hits ahí vamos a estar nosotros y se va a presentar la canción que hemos hecho para los hits junto a Omi Hernández Joy y cuando me dices los hits es el equipo de baloncesto los Miami Hits los Miami Hits eso tienen tienen que ver o sea no cualquiera está ahí estamos hablando de un cubano que está en el hit paré sí exacto y seguimos teniendo grandes oportunidades estoy trabajando muchísimo con los con los artistas cubanos jovencitos que están llegando impactando eso siempre me ha gustado de ti que le has dado la oportunidad que has tenido la humildad suficiente para darle la oportunidad a esos nuevos talentos que están saliendo a pesar de todo el éxito que tú has cosechado y a pesar de que todos te conocemos que eres un personaje cuando digo un personaje es en el buen sentido de la palabra gracias Tenay que le des esa oportunidad los nuevos talentos hablan muy bien de ti es mutuo porque ellos aportan muchísimo es como esa sangre nueva que necesitamos para seguir fluyendo nosotros y seguir abriendo puertas a los demás y a nosotros mismos y significa muchísimo para mí que desde Cuba siga llegando tanto talento joven cada vez son más jóvenes y que le esté yendo tan bien que puedes mencionar nos puedes dar un sneak peek de algún nombre de algo que estés cocinando he trabajado con con Mauel que ha tenido una canción súper pegada con con un titico que voy a lanzar una canción con Diana Ela y con un titico pronto he trabajado con Wow Poppy y es una canción que está súper buena y hablando de Wow Wow el tiempo es corto y se va volando gracias December por haber estado conmigo esta noche ustedes en casita los invito a hacer sus comentarios y sugerencias llamando al 786-838-8488 o escribiéndonos a esta noche con Tenay a gmail.com ahora los dejo con el más reciente video de December con amor se cura los espero la próxima semana con amor se cura y recuerden siempre yo creo en ti a la vez el mundo está yendo para otro lado yo sé que es fuerte que te sientes cansado no pierdas la fe que siempre habrá una esperanza no te brindas no pierdas la confianza cuando una lágrima se vuelve el sonrillo cuando una rosa crece entre las cenizas y la inocencia se quedó al otro lado quizás un día si un pasado ha olvidado yo siento yo siento que lo malo se va donde el amor todo, todo se cura yo siento que algo bueno vendrá 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 y lo malo se va se va se va y lo malo se va se va se va y lo malo se va se va se va algo bueno vendrá tantas 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 importantas y social también ganas más más